Comienza una nueva era en la cobertura de los riesgos laborales. Ahora a la protección de prevención ART. Podés sumarle con PreveMax. La cobertura de accidentes personales 24 horas y de obligaciones patronales de Sancor Seguros. Y todas las capas de protección que quieras para blindar la seguridad de tu gente y la de tu empresa. PreveMax. Fácil de tomar. Simple de administrar. Grupo Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones.